¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este fue el video que colgó Evaluna en su Instagram con la descripción Hoy me caí y Camilo me cuida Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios Por su parte, Evaluna demostró y aseguró estar bien Y que esta caída fue totalmente leve Y que esto no le provocó ningún daño a su bebé índigo Siendo esta una de las grandes preocupaciones de sus fanáticos A la hora de ella decir que sufrió este accidente Por otro lado, muchos aplaudieron el lindo gesto de Camilo de cuidar a su esposa Y es que no es la primera vez que vemos a Cami teniendo este tipo de detalles con Evaluna Ya que ha demostrado quererla mucho todo este tiempo ¡Qué bonito! Dejenme sus opiniones como siempre ahí debajo De mi parte, esto ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.